Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayat.cf y directora de la escuela virtual Infoyayat.cf, les da la bienvenida. Hoy vamos a estar haciendo este video cuyo título es el VET Project 4014 PT04MN Servicio Etológico. Bueno, vamos a hablar sobre las cosas que hay que ajustar en el formulario en el cual capturamos los registros que hacen parte del día a día de todo un servicio etológico. Vamos entonces a comenzar. Bueno, primeramente vamos a entrar aquí en nuestra aplicación VET Project, ahí estando dentro. Entonces, lo que inmediatamente vamos a hacer es cargar acá y seguidamente vamos entonces aquí a exponer que en la parte del servicio que está relacionado con la parte del servicio etológico, nosotros en el anterior video pudimos apreciar cómo cargamos un código para este botón que se llama generar seguimiento y vimos también cómo entrar y poder establecer el dato. Pero ese formulario tenemos que montarle un botón para deshacer por si cometemos el error, un botón para guardar, una etiqueta para establecer de pronto una que otra ayuda porque es necesaria y el botón de cerrar, básicamente eso, no más. Entonces, aquí vamos a cerrar, vamos a cerrar también aquí, vamos también aquí a cerrar y aquí vamos también a cerrar. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí por medio de ETO, SER, ETO, SER. Entonces, ese formulario al cual le tenemos que ajustar esas cosas. Entonces, aquí con FRM, Raya al piso ETO, SERVICIO, Raya al piso AX, Raya al piso DED, clic derecho, vista, diseño. Entonces, a este le tenemos que montar esos elementos. Bueno, el primer elemento que tenemos que montar es establecer acá, en este espacio, una etiqueta que tenga como función poder visualizar algunas ayudas importantes sobre este formulario. Entonces, ahí vamos a establecer, listo, ahí vamos a establecer. A ver, aquí vamos a escribir, este espacio solo muestra ayudas de algunos botones que este formulario tiene para conocer su función, listo. Aquí formato, entonces enseguida seleccionamos el elemento y pues lo inmediato que vamos a establecer aquí es el color, la negrilla, lo vamos a alinear en el centro, vamos a mejorarla, el tamaño pasándolo a 10 y vamos a ponerle un color a esa ayuda, puede ser este color. Este color está perfecto, ahí está para que se pueda tomar. Seguidamente, vamos a bajar esto un poco a este punto. Este elemento como se encuentra conectado por un diseño, entonces vamos a bajarlo con dos, yo tomo uno solo y lo bajo automáticamente, los restantes hacen también la misma operación. Eso nos faculta para poder las cosas mucho más rápido. Bueno, el espacio que tenemos acá está destinado para que en este espacio nosotros podamos montar unas pequeñas ayudas, entonces para eso organicemos poniéndole un marco a esto, aquí vamos a poner un marquito acá, el marco. Entonces acá vamos a establecer ese marco, puede ser ahí, ahí, le vamos a poner hasta el final, ahí. Luego ese marco lo vamos a aplicarle a ello un contorno negro, puede ser, y lo vamos a resaltar con el grosor de la línea, tomando la 1, 2, 3, la 1, 2, 3, la tercera, la tercera, pero la tercera quedó como muy endeble. Vamos para menos una cuarta, la cuarta, eso. Yo creo que ahí está perfecto. Y apuntamos aquí a montar unos botones importantes para el desarrollo de lo que pase aquí. Entonces en el diseño vamos a montar unos botones, entonces aquí está el primer botón, este botón, aquí le decimos abrir. Entonces en este botón vamos a decirle con los registros, deshacer registro, ahí, este botón, siguiente, siguiente, finalizar. Listo, entonces, como este botón es un poco grande, entonces lo vamos a reducir de tamaño, o sea, reducirlo de tamaño, ahí, y vamos a ubicarle una forma, vamos a cambiar la forma, puede ser esta, listo. Bueno, entonces este botoncito, aparte de eso, aquí en el contorno de la forma vamos a establecer un biselado, pongámosle este biselado, perfecto, y le vamos a poner un color a ese botón que podría ser un amarillo, listo, perfecto, creo que ahí está bien. Este botón lo que va a hacer es deshacer, listo, deshacer. Bueno. Otro botón sería el de cerrar, entonces este botón nos puede servir, aquí vamos a crear otro botón, entonces uno más, control-c, control-b, listo, este botón aquí, vamos a moverlo acá, entonces, cambiamos la figura de este botoncito por una opción que sea de salir, entonces aquí diseño, hoja de propiedades, formato, imagen, acá en la imagen, vamos a buscar una imagen para acoplárselo a ese botón, examinar, entonces aquí, vamos a disponer, colocar aquí una imagen, aquí tenemos unas imágenes del proyecto, ahí, como no vemos bien esto, entonces pongámosle acá, grandes, medianos, listo, ahí, ahí podemos buscar, entonces un botón que sea de cerrar formulario, este que tenemos acá, nos puede servir, como es chiquito, ese es de 25 por 25, entonces queda así, ese es el botón para cerrar, bueno, otro botón sería, el botón para salir del formulario, entonces este botón es el de salir del formulario, este botón, aquí en la hoja de propiedades, en eventos, acá, tenemos esto que está acá, y vamos a establecer un código, un código, aceptar, entonces, la idea de este botón es simplemente que nos permita salir del formulario, entonces le decimos, do cmd.close, hace for, coma, my name, n a m, name, my name, listo, entonces con este salimos, bueno, el otro punto es que, este botón trae consigo, ya una macro incrustada, pero, vamos a borrar esto, y vamos a ponerle una más propia, con el código, aquí, genera el código, entonces esa sería, en este caso, mi punto ando, y le decimos, do cmd.close, hace for, coma, mi punto, n a m e, mi name, listo, ¿verdad? valdría aclarar que no, dejámoslo así, solamente va a deshacer y sale del formulario, o sea, como diciendo, no se hizo nada, bueno, otro botón sería correspondiente a la parte que está relacionada con guardar con guardar entonces podríamos acá nosotros coger y establecer otro botón acá o más exactamente también podemos hacerlas y copiamos aquí aquí digamos le control b ahí y vamos a crear otro botón ahí otro botón pero antes cambiamos la figura de ese botón vamos aquí al diseño la hoja de propiedades vamos aquí a formato nos vamos aquí a imagen abrimos entonces vamos a buscar aquí una opción que diga guardar aquí guardar puede ser entonces una vez que estamos acá antes este botón lo único que va a hacer es guardar entonces aquí en la hoja de propiedades en evento tiene una macro incrustada entonces aquí la vamos a retirar y vamos a poner más bien un código entonces el código que vamos a anotar acá sería el siguiente msg voz espacio comillas comillas dobles comilla comilla entonces en ella vamos a decir se genera la acción guardar guardar para este registro listo no más aquí coma debe información coma título vete abre paréntesis y cierra paréntesis listo y después entonces viene la opción que es 12 m de punto roncoma csm de 6 listo con eso ya se grabó con eso ya grabó perfecto bueno una vez que ya tenemos esto a estos tres botones los vamos a alojar en la parte derecha aquí en este espacio ahí lo vamos a colocar entonces cuando nosotros pasamos el puntero por este lado que nos bote un mensaje a cabo cuando votemos cuando pongamos el puntero en este espacio que nos bote un mensaje y cuando lo hacemos aquí que también nos bote un mensaje cuando pasemos aquí que nos bote un mensaje cuando pasemos por acá que nos bote un mensaje entonces esta etiqueta que se encuentra aquí le vamos a poner a esta etiqueta a través de diseño a través de hoja de propiedades a través de otras un nombre se va a llamar txt ayuda txt ayuda listo bueno entonces cuando estamos aquí en el talento le decimos hoja de propiedades eventos y acá donde dice la palabra al mover el mouse ahí entonces hacemos un toque aquí generar código aceptar entonces que es lo que deberíamos mostrar ahí entonces un txt ayuda punto caption igual con un mensaje que diga elija aquí el código del paseador o adiestrador para paseador o adiestrador listo no más entonces cuando paramos aquí cuando paramos aquí que nos diga lo siguiente txt ayuda punto caption igual comillas entonces que diga elija aquí varios valores de acuerdo a la acción tomada en el día para la mascota listo no más eso es todo luego otro punto este que está acá entonces este dirá lo siguiente txt ayuda punto caption igual entre comillas entonces mira este botón que permite guardar el registro listo el registro punto aparte este otro botón entonces aquí código aceptar txt ayuda punto caption igual y entonces acá le vamos a decir este botón te permite deshacer el registro no guarda no guarda nada listo y sale y sale del formulario perfecto listo listo y este botón entonces será para salir txt ayuda punto caption es igual entre comillas entonces este botón te permite salir del formulario listo bueno punto final bueno otro punto importante una vez que nosotros acá una vez que nosotros aquí demos un enter puede ser en el momento en que nosotros vamos aquí a terminar no cuando vamos a terminar el registro es importante es importante que apenas se pierda el botón se pierda el botón digámoslo así cuando yo pierdo el enfoque de este botón entonces este botoncito de acá se resalta en rojo hoja de propiedades entonces la idea sería cuando éste pierda el enfoque entonces me punto comando 30 lo que debe pasar aquí es lo siguiente entonces ese botón ese botón es el comando 30 entonces le vamos a decir cuando pierda el enfoque entonces me punto comando 30 va a quedar con un border color igual a bebe red o sea se resalta el color de acuerdo resalta el color es una manera de detectar que el usuario grave la información si aún cuando ya el sistema lo guarden sin embargo él resaltará resaltará nuevamente el recordarle al usuario guardar la información si nosotros aquí le damos un enter es porque pretendemos hacer otro registro si o sea darle continuidad a eso hasta donde queramos pero si no queremos continuar hasta ahí tenemos que parar de acuerdo hasta ahí tenemos que parar entonces la cuestión sería que cuando nosotros ponemos el puntero acá aquí aparece una leyenda de acuerdo una leyenda y eso sería todo no más entonces ya aquí tenemos un código acá tenemos otro código que tenemos otro código aquí tenemos varios códigos entonces todo va a resaltarse ahí ahora sí ya con esto vamos a guardar vamos a cerrar una vez esto entonces vamos a decirle acá iniciar inicial ahí y vamos a cargar buscamos acá jiménez carlos enter un dos tres enter enter entonces vamos a entrar aquí al servicio entramos aquí a agendar entramos aquí al menú cuando se entra al menú es porque ya tenemos sesiones de etología para activar o sea sesiones de etología para marcar en ellas un seguimiento de lo que vamos a hacer con el animal cada día entonces vamos a pensar que hoy hicimos una sesión con nuestra perrita alfa entonces aquí vamos a generar el seguimiento ahí vamos a darle un clic en ese momento vamos a apreciar por ejemplo cuando nosotros movemos el puntero acá ahí dice elija aquí el código del paseador o adiestrador elica aquí varios valores de acuerdo a la acción tomada en el día para la mascota aquí va a decir este botón te permite guardar el registro va este otro este botón te permite deshacer el registro no guarda nada y sale del formulario este botón te permite salir del formulario correcto entonces cuando yo le voy aquí un enter entonces ya inmediatamente estamos ahí entonces yo le digo control shift punto y coma para la para la para la que para la fecha puedo seguir avanzando otro enter entonces aquí destino colocar el nombre del paseador vamos a poner aquí por ejemplo michael ya ya rodríguez ya michael listo pero cuando yo digamos no tengo todavía toda la información un pertinente pues no 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 puedo completar el registro entonces antes de completar el registro si yo digo aquí deshacer él no va a guardar absolutamente nada y se sale inmediatamente ahí corroboremos que efectivamente no guardo absolutamente nada en la tabla vamos a decirle aquí cerrar corroboremos que no guardo nada en la tabla esto ser esto esto ser ahí está entonces cuando entramos aquí observemos no existe absolutamente nada en la tabla lo que quiere decir que no guardo absolutamente nada o sea ustedes pueden darse cuenta se deshizo no pasó absolutamente nada así debe estar la cosa bueno perfecto vamos otra vez a iniciar entonces entramos jiménez carlos enter 1 2 3 vamos aquí a servicio vamos a la agenda vamos al menú vamos a generar entonces aquí le damos un enter aquí vamos a decirle la fecha control shift control shift coma otro enter al flecha abajo elegimos aquí michael aquí abrimos al flecha abajo entonces observemos que aquí tenemos varios elementos es elegir de todo lo que está escrito ahí qué cosas se hicieron con el animal entonces se trató jadeo y redujo se ubicó juego de la pelota se caminó cuatro kilómetros bueno se sovia se sociabilizó el animalito bueno listo no más ahí entonces aquí se le dice aceptar en ese momento ya ahí cuando yo pierdo aquí ya yo digamos yo ya pierdo aquí por ejemplo digamos yo me activo acá yo ya perdí acá el enfoque entonces observe como este botón acá aparece en color rojo entonces como aparece en rojo entonces yo puedo aquí hacer un clip para poder generar la acción de guardar entonces aquí el de darle a aceptar ya ahí está y ahí entonces ya cierro cierro acá cierro aquí aquí por ejemplo voy a cerrar y aquí voy a cerrar aquí cierro ay dios mío porque este este mouse a veces es como tan sensible que entonces acá le digo esto ser y aquí entonces entramos y ahí observamos ya está nuestro registro ahí marcando esto es todo lo que se escribió mira se recorrió 4k se sociabilizó se trató jadeo y redujo se ubicó juego de la pelota bueno ese término que dice se ubicó juego de la pelota tengo ahí un error voy a corregir ese error cerrar acá entonces como ya voy a corregir ese error aquí clic derecho vista diseño entonces aquí donde estamos en búsqueda acá en este espacio dice se ubicó 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 ahí se ubicó listo ya no era más era quitar simplemente perdón una letra era todo lo que había que hacer entonces tenemos cuenta que ya pues esa parte está montada entonces esto quiere decir que cada vez estaremos haciendo algo más interesante sobre todo lo que va pasando con el perrito entonces ya con esto lo que tiene que ver con la parte de generar seguimiento queda montado más adelante podemos seguir ingresando más registros y otro registro y otro registro la parte que sigue es hablar de construir un formulario donde se pueda visualizar toda la información que corresponde a todos los detalles de la parte etológica del animalito y el seguimiento de este para eso tenemos que armar dos formularios el primero lo que va a hacer es listar todas las citas etológicas entonces cualquier citatológica que tenemos ahí la editamos y con función a la edición de la citatológica él inmediatamente abre el escenario muestra todos los detalles de la etología y el seguimiento de esa etología eso es lo que vamos a hacer en el próximo video ¿de acuerdo? bueno entonces ya aquí terminamos vamos a cerrar acá terminamos este video es muy cortico es muy cortico realmente no es mucho quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que esté sintonizado mirando aprendiendo y como siempre yo les hago la invitación todo el tiempo comentar hacer la invitación a otras personas a este canal para que puedan aprender yo sé que estas personas nuevas que llegan a este canal tendrán mucha gente muchos amigos si llega un maestro tan bonito poder decirle a ese maestro invite a sus alumnos a que puedan a partir de aquí aprender mucho si usted es un docente que está en un colegio enseñando materias de secundaria o de primaria no le cuesta nada pasar la información a sus alumnos decirles a sus alumnos vayan y visiten el canal Infoyayate y suscríbanse y todos los videos que se encuentran ahí aprendan esto es una estructura que permite que las personas puedan aprender es una estructura que permite definir el gusto por la programación es un sitio donde la programación no es tan como digo yo tan estresante es al contrario sencilla estamos trabajando con cosas sencillas pero en su ram en su en su punto también estamos mostrando a la gente lo interesante que puede ser crear una empresa para construir software hoy en día en Estados Unidos hay empresas donde buscan mucho el talento humano que se preste para trabajar 20 horas 8 horas trabajando todo lo que es la construcción de software pagan muy bien pero lo importante es que la persona le guste hombre o mujer y no importa la edad porque puede ser un niño de 10 años en adelante hasta una persona por encima de los 70 75 años 80 90 años inclusive esto no tiene ni edad ni tiene género ni tiene edad ni tiene género entonces está abierto habilitado para que todo el mundo pueda aprender bueno amigos amigas cualquier duda que tengan sólo es cuestión de remitirse al feedback de este video y usted ahí escribe todo lo que quiera comentarme si necesita mayor información sobre cómo adquirir el material me escribe a través de suquilla 65 arroba gmail.com o a través de la web docencial www.infujayate.cf y a partir de ahí yo ya me entero de su interés y le estaré inmediatamente respondiendo a su solicitud muchas gracias y que tengan un hermoso día hasta pronto